¿Quién dice que un héroe local no puede inspirar al mundo? ¿Que esto es inalcanzable? ¿Que es indecido? ¿O que esto es imposible de hacer? ¿Quién dice que no puedes darlo todo, siempre? ¿Que los 23 slams no pueden ser vencidos? Australian Open 2021, no hay lugar para lo imposible. Desde el 7 de febrero, por ILSPN.